Estoy muy orgullosa de trabajar hace más de 15 años con Falabella haciendo mis colecciones. Y te traje un regalo, Drina, y creo que es el momento para regalártelo, porque después vienen más sorpresas, mucho más importantes. Pero esto es con mucho cariño. Sí, que cosa más maravillosa. Pero maravilloso. Y te juro que ya estoy en edad de usar cartelitas chicas. No, ¿sabes por qué? No, ¿sabes por qué? No, pero eso es verdad. No, lo que pasa es que yo ando con unas carteras así, porque como he hecho todo adentro, y ya me di cuenta que estoy demasiado vieja y me doy la espalda. Uy, ese es el retina, no el regina. El retina. Retina, retina. ¿Y tú sabes lo que significa regina? Reina. Ah, reina, claro, sí. Porque todas somos reinas. Ay, qué lindos es. Todas esas chucherías. Te pasaste, te juro. Un besito, un besito. Te pasaste. Para que lo disfrutes, porque por Dios. Bueno, realmente maravilloso. Con voluntad de acompañarnos. Maravilloso. Pero aquí tengo algo muy especial que quiero compartir contigo. ¿Quiénes están ahí? A ver. Aquí está mi papá, mi abuelo paterno, mi abuela y las hermanas de mi papá. El papá de mi mamá se vino a los 16 años de Croacia y nunca más volvió. Nosotros estamos tratando de sacarla de nuestra vida ahora y descubrimos que él se vino diciendo que tenía 17 años, pero en realidad tenía 18. Para que no lo mandaran a la guerra, porque era el hijo mayor. Y ya mi abuelo murió en la guerra. Mira, qué linda la niña. Mira, tu mamá de niña. Con chasquilla. Te parece mucho. ¿Tú encontrás? Sí, sí. Y aquí andaba con una tenía hippie que te tejí yo de todos colores. No, era exquisito. Realmente era exquisito. Sí, yo no sé qué le pasó. Sí, después se anduvo echando a perder. No. Y aquí... Ah, exquisito. ¿Los hijos de tu martincita? No, la muerte. Los tres son exquisitos. Aquí está mi adoración. Oh, qué increíble. ¿Y lo declara? ¿Lo declara? No, si lo declara abiertamente, ¿para qué voy a mentir? Ahí está. A mí no puede ser más rico. Bueno, pero es que tú tuviste ahí un rol protagónico. Como Martín tenía que hacer todos los trámites... ¿Te acuerdas el día que nos entregaron al tiro cuando fuimos al hogar? Bueno, y la mamá le había mandado pañales, de todo. Sí, oye, llegué al hotel, lo bañé, le cambié ropa. Te mueres esa noche, porque se lo mudé 20 veces, fue poco. Se estaba literalmente muriendo. Te digo honestamente que creo que no comió en cinco días. Bueno, y esa noche tenía mucha fiebre. Y bueno, al día siguiente, como te digo, vamos a este hospital. Y era una carpa. Lo pesan en estas balanzas como de la feria, con siete kilos clavados. Y bueno, yo pasaba todo el día con él, mientras Martín hacía los trámites. El primer día me miraba, pero como si nada. El segundo y el tercer día ya fue un amor. Ah, sí. O sea, yo dormí noches vestidas con él encima, porque no me dejaba desvestirme, poner mi pijama. ¿Y qué despertó en ti, Mariano? No, no, es maravilloso. Mira, cuando la gente dice, no, que son buenos los papás que los trajeron, no hay que ver. Yo creo que estos niños te entregan mucho más a uno que lo que tú le entregas a ellos. Aparte de mis hijos, mis nietos, yo creo que es la cosa más linda que me ha pasado en la vida. Mira. Es puro amor, puro amor este niñito. ¿Y cómo cambió la familia de Martín y Martín específicamente? O sea, yo creo que todos cambiamos, y particularmente los padres y los hermanos, para bien. Es emocionante verlo como un niño feliz, como quiere a todo el mundo. Y como te digo, no ha sido exento de problemas. Habiendo pasado todo lo que se puede haber pasado, es maravilloso. Veamos, Mariano. Vaya. Te quiso mandar unas palabras. Hola, ladrina, te amo mucho. Van en la casa del papá, si estás, van a dormir juntos. Y cuando te vayas, viña, voy a dormir contigo en tu pieza. Chao, beso. Adorable, adorable. Adorable. Ay, mira cómo se te brindan. No, si Martín dice que a mí me hablan de él, se me ilumina la cara. Bueno, tú sabes que Martín cuando le pregunté, me dice, yo vi a mi madre como nunca la había visto antes. La vi en su esplendor, como madre, como mujer. Fuiste verdaderamente como un pilar extraordinario, y creo que le mostraste una cara que a lo mejor Martín no conocía. Y yo creo que ha llegado el momento estelar de la noche, porque yo quiero que Martín te diga lo que él siente, cómo te ha visto en todos estos años. Este programa busca que no nos olvidemos de agradecer. Y Martín, ahí está tu carta. Yo creo que es el momento esperado. Y hoy tengo que estar cómodo. Tomo un poquito de vino. Mamá, creo que nunca has escrito una carta. No. Le agradezco tu oportunidad también de escribirte una carta en este momento de nuestras vidas. Yo antes de leer esta carta, decidiría darte las gracias. Y nada, te quiero decir que gracias por venir el día, porque sé que te cuesta. Un corazón tendido al sol. Así se llama esta carta. Querida mamá, eso eres tú para mí, para nosotros, para tu adorada familia. Un corazón tendido al sol. Eres de una generosidad y una bondad fuera de toda regla y de toda norma. Una mujer excepcional. De una entrega infinita, sin medida, sin peros, sin condiciones. Sé que me buscaste incansablemente, contra todo pronóstico. Incluso exponiéndote física y emocionalmente en épocas donde la ciencia aún no podía ser lo suyo. Pero así eres tú. Puro amor. Desde niño me diste lo más importante que puede recibir un ser humano. Amor incondicional. Certeza, seguridad, independencia. Capacidad de creer en mí. Y también en los demás. Una vez hace muchos años me dijiste, mira Martín, yo desde siempre lo único que quiero es estar tranquila con mi familia. Regalonearlos. Entregarme por completo. Yo con eso soy feliz. Qué gran lección nos has dado. Tu empatía con el dolor de otros es tu gran característica. Eso te hace especial, entregada, capaz de dejar todo porque alguien te necesita. Y claro, cada vez que te he necesitado, has estado. Y no hablo de los momentos bonitos, que han sido muchos. Sino de los duros, los dolorosos, los que rasguiñan el alma. La palabra mamá te queda corta, Drina Papich. Tú eres mucho más que eso para mí. Tú y yo sabemos que hemos vivido momentos muy fuertes. Crítico. Donde la vida estaba en jaque. Y ahí estás tú. Siempre con la palabra. Con el consejo. Con la resolución adecuada. Y sin esperar nada a cambio. Recompensa ninguna. Tuve mucha suerte de nacer de ti. De tener tu mirada femenina de artista. Esa vocación social. Tú eres una mujer íntegra y generosa. Talentosa. Exigente. Una mujer decidida y luchadora. Esa eres tú. Te doy las gracias por ser mi madre. Gracias por darte por entera. Gracias porque sé que nací de lo más profundo de tus deseos, de tus entrañas. Eso eres tú. A un corazón tendido al sol. Uy, qué lindo. Hay poeta. Dame un besito. Cuárete tú. Uy, otro es almerio. Qué lindo. Muy lindo. De corazón. Me muero con mucho en el escrilo. Muy lindo. Precioso, te pasaste. Me quiero mucho. Yo también. Gracias porque sé que nací de lo más profundo de tus deseos, de tus entrañas. Eso eres tú. A un corazón tendido al sol. Uy, qué lindo. Hay poeta. Dame un besito. Cuárete tú. Uy, otro es almerio. Qué lindo. Muy lindo. De corazón. Me muero con mucho en el escrilo. Muy lindo. Precioso, te pasaste. Me quiero mucho. Ya también. Yo quiero brindar para cerrar este programa por el amor, por esta mamá extraordinaria, por este corazón tendido al sol que le mostró el verdadero valor de amar a su hijo desde chico. Lo apañó, lo retó, lo guió, pero le mostró el camino con tanta claridad y con tanta bondad. La verdad es que es precioso haber estado con los dos. Gracias, Martín, espero no haberte hecho sufrir mucho. No. Dijiste cosas que no habías hablado nunca y sé lo complejo que es hablar de las cosas que tienes clavadas en el alma. Igual para ti, Dina, que esto no es lo habitual, pero este programa busca eso, estos encuentros de verdad. Me entiendo. El decirse las cosas que de verdad están en el corazón y que uno pocas veces tiene el tiempo para hacerlo. Ha sido un encuentro precioso y lo bendigo por la decisión preciosa que tuviste en algún momento mágico de tu vida de traer desde Haití a ese angelito que ha cambiado la vida de tu familia. Felicitaciones, Martín. Gracias, Dina. Gracias, Cecilia. Gracias. ¿Me puedes traer la torta? ¿Verdad? Mamá, ¿y te cocinó una torta? ¿Tú? ¿La torta? O sea, sí, pues. Dame la receta. ¿De qué? ¿De cómo lo hiciste? Te esperaron, güey, no te pillan. ¿Me la puedes dar? Crema de majear y hojeras. Pero la hoja, ¿cómo lo hiciste? ¿Cómo? ¿Cuál es el ingrediente de la hoja? Bueno, un gusto, ¿ah? Salud. 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 Y gracias a ustedes por acompañarnos.